Me debes cien pavos, me debes cien pavos, hermano cien pavos Nos lo das o nos matamos Me debes cien pavos, me debes cien pavos, hermano cien pavos Me debes cien pavos, me debes cien pavos, nos lo das o nos matamos Hola buenas, somos CP Style Estamos aquí en la fiesta de CP Style en la Sala Media El día 3 de septiembre nos estamos pasando de puta madre todos Con la colaboración de Kultama, bailarinas de alto standing Y buenos bailadores de break, la verdad que sí Estamos aquí pasando de puta madre a presentar nuestra nueva maqueta Que se llama Medved 100 Pavos CP Style está formado por Pani otra vez, DJ Primo y CH La cosa es que nosotros hacemos rap del bueno, ¿sabes? Auténtico, es diferente, lo puedes escuchar Porque es así, la gente no hace estas fiestas, nadie Y aquí estamos de puta madre, nada más que bailes por fuera, en el camerino Y esta fiesta es que se la haya perdido la próxima, no creo que se la pierda Y nada, tenemos muchas cosas por ahí colgadas Tres maquetillas que llevamos, pero esta es la mejor, la más seriedad La que más nos tomamos en serio Y nada, chavales, espero que nos escuchéis y que lo paséis de puta madre con nosotros, ¿vale? Tengo que decir el respeto, brothers Nada, el género ahora mismo en España está podrido, ¿no? Hay cosas buenas, pero está mal la cosa Y nosotros queremos hacer algo diferente Y estamos trabajando en ello, ¿sabes? Y no sé, nada más que añadir, ¿no? El DJ habla con la mano solo No puede decir nada en estos momentos, ¿por qué no? Ok Cepestad, crazy people Esto es Cepestad, brother Escucha este super pepino Tanto tonto, tonteando con tinta Tanto tonto, tonteando con rimas Me basto yo solo Yo subo como la espuma, tú caes como el plomo Me gusta mi actitud Creo mí mismo, yo no hago de más Yo te vacilo en un ritmo Escucha estos pibes con nosotros No podéis, estáis más atrapados que los mineros de Chile Yo no soy un gangster chungo Yo soy un quedao que puede darte un susto Cepestad y poder mental en el pepino Su primo cuando rimo, te arruino A ver si aprendes de la vida Chico, sabe más de dinero El pobre que el rico de este crío Perdió Con el futuro más tofío que las torres, Kio Me debes tiempo Págame y anda Ey, ¿qué quieres que te cante? Tienes delante Un deportivo descapotado Le cante Letras gigantes como un elefante Van desesperados Apalte a pillar nieve suave I drink sweet honey Sure vomit Slow me Don't fuck with me, homie No queremos guerra Cada mes tus letras se entierran Como huasos perros en la tierra Dicen y dicen Pero nos la suda Están atrapados y perdidos Por eso piden ayuda Tú que sabrás de currar Saca un tema de mil canciones Que he tirado a la basura Tronco ¿Qué pasa? Que estuve llamando la semana pasantera Tronco Me estás cablando ya Me debes cien pavos Me debes cien pavos Me debes cien pavos Hermano, cien pavos Me debes cien pavos Me debes cien pavos Me debes cien pavos La próxima lo avisamos Me debes cien pavos Me debes cien pavos Me debes cien pavos Hermano, cien pavos Me debes cien pavos Me debes cien pavos Me debes cien pavos Te ves ahí, no tonteamos ¿Y yo qué pasa, mi gente de Meco, men? Mi nombre es Kultama, venimos desde el 28, 8, 50. Venimos a Meco esta vez apoyando a CP Style, men. Un saludo para todos ustedes y no olvidéis que The End, el álbum, sigue en las calles, en todas las tiendas, men. Mi nombre es Kultama, muchas gracias, Meco, Salamezdea, men. Peace, please, o te hago peace. Haría colabos contigo, pero te pasarían pa' oírme a mí. No abras la boca porque he hecho la pota, tú de su marmota, te has quedado marmota en escenario. Hey yo, hey yo, lo siento señora, pero su hijo quiere ser como yo. Tu estilo de palo me suena, he visto gánster llamar a sus papis cuando tienen problemas, así que no quiero oír tontas a este as, le besas el as, no sé si lo pillas. Lo siento si no entiendes mi jerga, lo que sé es que tu futuro es colgarte de una cuerda. C.P. Style te dice fucking, Meco City te dice fucking, conmigo se lo pasan chupi y me aconsan las groupies porque lo hago de booty. Sí, de booty, de booty, así que... Si quieres jodernos, cambia de modos, estás insultando de espaldas a un sordo, yo te incomodo. Soy el calor de agosto, la nada y el todo, y la palabra de un apóstol. En el escenario hago un atentado en masa, tranquilamente como Pedro por su casa. Estoy capacidad pa' conseguir cualquier cosa, saco oro de nitroglicerosa, y yo hago que la banda salte como un canguro. Tú, no rapes por pasta porque no te darían ni un duro. Yo soy el futuro, no tienes el conjuro, destruyo neuronas de sujetos inseguros. ¿Qué pasa primo? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Sí, ahora te dije truco que no te cantarás, ¿vale? Con los cien pavos y al final te lo has ganado, ¿vale? Porque a mí no se me canta, ¿vale? ¿Sabes? Así que toma. Me debes cien pavos, me debes cien pavos, me debes cien pavos, hermano cien pavos, me debes cien pavos, me debes cien pavos, estoy muy cabreado.